Este Pona se prepara para albergar dos campeonatos de atletismo en los que se prevé una participación masiva de deportistas. El primero es el Campeonato Andaluz Sub-14 este fin de semana. En esta ocasión serán dos eventos al máximo nivel que reunirá aproximadamente a más de 1.500 atletas. Por un lado vamos a celebrar este próximo fin de semana, día 25, el Campeonato de Andalucía Sub-14 y relevo 4x80. Mientras que el próximo fin de semana, coincidiendo con los días 1 y 2 de junio, albergaremos el Campeonato de Andalucía Máster al aire libre. En este último, Este Pona estará representado por una docena de atletas y como año pasado se obtuvo o se logró una cantidad de unas 20 medallas. La Federación Andalucía de Atletismo vuelve a apostar por Este Pona como sede. Para esta ocasión ha contado con la colaboración tanto del Ayuntamiento como del Club Atletismo Estepona. El próximo sábado tendremos la gran fiesta del atletismo andalú en la categoría Sub-14. Para nosotros las categorías Sub-12 y Sub-14 las entendemos como categorías de promoción, donde fundamentalmente todavía no se va buscando el rendimiento deportivo, sino la implicación de los niños y niñas en la práctica del deporte. De tal modo que la participación en este campeonato digamos que es open, o sea no hay que pasar un filtro previo a nivel de club. Y hemos conseguido una cifra récord en equipos femeninos, nada más nada menos que 28 equipos estarán representados aquí el próximo fin de semana y 14 en masculino. El objetivo es que estos jóvenes se diviertan practicando este deporte. Además, paralelamente se celebrará el campeonato de relevos. La modalidad 4x80 que la prueba de relevo igualmente, una prueba con un gran carisma. Todos sabemos cuando vemos en las grandes competiciones las pruebas de relevo que son realmente espectaculares. Incluso aquí se aumenta el número de clubes participantes, específicamente en los relevos, y llegamos cerca de los 30 equipos participantes en la modalidad de relevo femenino y allá por los 20 en la modalidad de relevo masculino. Así que, como te digo, garantizado una presencia masiva de deportistas y de familiares. El 1 y 2 de junio se da el Campeonato Máster Andalucía Aire Libre, una categoría que ha crecido y mucho en el número de licencias en los últimos años. Y el objetivo de estos deportistas es conseguir la marca mínima que les permitirá, de aquí a cinco semanas, participar en el Campeonato Nacional, que, por cierto, aún no tiene sede, por si se animan a quienes se ponen a hacerlo. Y estamos intentando conseguir una sede para ese campeonato a nivel de Campeonato de España, que será a mediados de julio. Para esta última cita se esperan más de 500 deportistas.